Toti, acá no pagan hora extra, te digo. Yo soy la... Por favor, DJ Toti, tenemos que irnos a comerciales. Cortaos, Toti, cortaos. Cortad, cortad el programa, DJ Toti. Vamos, que me espera Songoanda. Dios mío, escucho esa música, Songoanda. Y me pongo cachondo. Dios mío, creo que está muy cachondo Bulma. Krilin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Songoanda? Sujétame el miembro, Krilin. Pero es que lo tienes muy grande. Porque soy en Super Saiyajin grado 3, Krilin. Sí, así lo veo. Así es. Tremendos venos que tienes. Oh, Songoanda. No, Songoanda no. Oh, Songoanda. Dios mío, Vegetta, no te pongas en esa posición. No, cuidado, que me voy. Me vas a hacer liberar toda la lefa. Ya no te cedí, güey. Oh, Toti, ya. Vamos, Toti, vamos. Entregaos todo lo que tienes. Entregaos. Vamos, recibid. Recibid la leche de la vida. Ya. Ya. Chao. Seguimos. Se pongan más en serio. Tu día, el favorito es el 101, 101. Un Kamehame rectal. Krilin, 101. Ya, Oscar. Punto 7. Toti. No me dejáis, prefiero. ¿Pero qué haces con ese báculo, Maestro Rochi? Ya, pues, güey. Destapándose. Maestro Rochi, que eso no es una cañería. Ya. Vamos, espero que me guste mi cita. Cuidito, corta el micrófono al Oscar o a alguien. Ya, vamos. Vamos. Entregaos las menciones. Coño, entregaos. Le da las menciones, maldito drogado. Drogadicto. Y entregaos tu cuerpo. Ahí es cachado esos momentos donde los plateros, ah, ahí tienes que hacer hora. Bueno. Nos encontramos mañana. ¿Mañana vení? Por supuesto, amigo. Por supuesto. Por supuesto que vengo mañana, tío. ¿Vengo para que me hagas eso que tú sabes? Venid, chiquitín. ¿Vengo para que me hagas eso que tú haces ahí en el swinger? ¿Qué es ese orgasmo, querido? Toti, que está ahí. Tocadme con esas manos, drogadicto. Hazme tuyo, drogadicto. Drogame con esas semillas del ermitaño, drogadicto. Aquí tengo un gato drogadicto también. Maestro Karim. Maestro Karim. Langüeteame la tetilla, maestro Karim. Ya te ha dicho, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pre-universitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Chat Sim. La Sim Card para chatear en todo el mundo. Tic Tac. Deliciosas mini distracciones. Amigos son los que apañan en todas. Amigos con todo. Amigos con todo el crash. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Gel, saca el diablo que llevas dentro. Presentaron, pongámonos serios.